con ella, ¿no? Por lo que se deja ver. Bueno, nos metimos por primera vez en la filmación de la película sobre el caso Nair Galarza en la localidad de 25 de Mayo, donde ayer finalizó el rodaje justamente de lo que se va a ver por una plataforma, no sé si en el correo de este año o el próximo, ya nos va a contar todo Jorge Sonsini que está con nosotros aquí, pero vamos a compartir imágenes exclusivas sobre el rodaje con el portagónico de la actriz argentina que triunfó en Elite en España, Valentina Zenere. Pero vamos a empezar con un informe para meternos en el tema de esta serie, Crimen, Misterio y Ficción. Muchos dicen, ¿sabes? La verdad es que vos por proteger a tu papá terminaste perjudicándote. Y la verdad es que yo por mi papá haría cualquier cosa. ¿Aún tener que soportar una perpetua? Sí. Nair Galarza, que fue la mujer más joven condenada rápidamente a perpetua. ¿Qué demostró la justicia de Gualeguaychú? Que Nair Galarza pasó por la casa de su familia, tomó el arma de su padre de arriba de la heladera mientras que Fernando no la veía. Sí. Le pidió que la llevara a la puerta de la casa de su abuela donde no había cámaras y no le dio un tiro, le dio dos. ¿Quién agarró el arma? Amanda. Un balazo en la espalda, la moto en la entrepierna, directamente lo remata con el balazo el segundo cuando él está boca arriba. Después ella vuelve a su casa. Y se va a dormir con total tranquilidad. Esta imagen en la que se ve a Nair no parece apurada mientras se dirige a su casa. Esas cuadras que caminaste, ¿no? ¿Qué pensabas en ese momento? No tenía nada, la mente. ¿En blanco? Sí. ¿Cuál fue la última imagen que tenés de Fernando? No, no quiero pensar en eso. Es decir que la tiene la última imagen. Para mí fue muy injusto lo que hicieron conmigo. Creo que me condenó la sociedad y no la justicia. Que la justicia también se prendió al juego de lo mediático. Desde el punto de vista criminalístico, es un crimen muy fácil de resolver. A ver, vos después podés poner todas las excusas que vos quieras, pero la dinámica de la pericia balística está muy clara. Hay una película, hay una docu-serie y hay una serie. ¿Se sabe si la familia de Fernando está de acuerdo con la relación de... ¿Y la de ella? ¿Quién cobró derechos? Quien firma la sesión de los derechos estando Nair Galarza presa es Marcelo Galarza, su padre. Cuando firma, no estaba implicado. No estaba implicado. Firma, sede de los derechos de esta serie y cobra inmediatamente 300.000 dólares. El papá contra la hija, 300.000 dólares por un lado. ¿Hay un robo? Cobra los 300.000 dólares, los productores se lo pagan. Es el padre, no había ningún conflicto. Ahora, a partir de la confesión de Nair Galarza, que hacen los abogados de Nair, presentan una cautelar para invalidar la publicación de esa serie. Se dijo, yo lo hablé con un representante que trabajó mucho tiempo con ella, ya se habló de una suma de 500.000 dólares. Después, cuando tratamos de pulir el dato, dicen que es menos. Bueno, completo el informe, como para repasar un poco el caso, y le damos la bienvenida a Jorge Sonsini. Como decimos, en instantes vamos a compartir imágenes exclusivas de la filmación. Vas a ver el parecido extraordinario de la protagonista de Valentina, la verdad, extraordinario, con Nair Galarza. Pero, bienvenido, Jorge, gracias por estar acá con nosotros. Jorge, una pregunta. Vos, en calidad, sos representante, sos asesor legal. ¿Cuál es tu rol en el caso de Galarza y con respecto a ella en particular? A dos días de sucedido este hecho, el 29 de diciembre de 2017, asumí la función profesional de vocero de Nair, designado, que era por tres meses y se podía ir renovando. Lo que pasa es que mientras yo trabajé en esa función, me di cuenta que hay un montón de cosas que no cerraban, de cómo estaba presentado el caso. No me encontré en su celda con la Nair que los medios me mostraban y empecé a ver una serie de pactos internos, silencios, secretos familiares, que bueno, hicieron que al tercer mes, yo, de hecho el comunicado está en todos los medios, dije que renunciaba a la renovación de esa designación. Y aclaro, designación, porque si hubiera sido contratación, es decir, una transacción económica, un dinero, yo tendría confidencialidad. Yo me adentré en el caso porque fui siempre detrás de la verdad, de un montón de cuestiones que no me cerraban, y el primer día que hablé con Nair en su celda, que me encontré con algo totalmente distinto a lo que los medios me decían, me decían que tenía aire acondicionado, un personal trainer y comida gourmet, entré a una celda de cemento, con una cama de cemento, con una letrina de cemento y una mesa de cemento, con una reja y con un ventilador que estaba del lado afuera del patio y que cuando giraba le daba las tres celdas de la detenida. Y yo lo que le dije a Nair es, mirá, no voy a poder lograr que digan todo tipo de barbaridades sobre vos, pero sí te aseguro que voy a mostrar otro color y voy a mostrar otras cosas para que haya un debate que sin lugar a dudas hasta el día de hoy está, porque si no, no vendrían todas las productoras internacionales a armar este hecho que es sin precedentes, estamos hablando de una película que se terminó de rodar ayer, de un docu-reality que ya se terminó para Paramount y de una posible miniserie con 27 capítulos, con todas productoras de primer nivel. Así que la función para confiartera es de vocero y después siempre seguí en mi función de manager de medios, dándole a los medios todo el lado B del caso. Evidentemente confía en vos, digamos, mucho. No, te voy a ser sincero, confió en ese momento, pero cuando yo empecé a trabajar sobre las hipótesis que no se estaban estudiando, de su padre, y lo que yo llamo en el libro, yo escribo un libro que se llama El silencio de Nair, crónica de un linchamiento mediático, yo planteo que ahí se produce lo que determino como el Nairicidio, es decir, desde lo psicoanalítico, a Nair le dijeron tenés que decir esto para que tu padre, para que tu madre no tengan la pesquisa, y Nair elcidio, por eso tiene esa connotación. ¿Es inocente para vos? A ver, ninguno de nosotros puede fingir, porque llegamos siempre tardes a las tragedias, haber estado en el lugar del hecho. Lo que sí siempre dije yo, que no veo a Nair Galarza por lo que vi yo en la inmediación, porque a veces hay un debate, y yo lo que no me quiero aprovechar de cuestiones que yo sí vi, yo estuve en la celda seis veces, vi los movimientos, vi a los padres, vi las dos familias, para mí esto ha sido un ensayo psicosocial de lo que es nuestra sociedad, y realmente te digo, no creo en la estructura de Nair la capacidad de un crimen que parece más de un policía o de un sicario. Es una ejecución por la espalda, más un remate de frente cuando está en el piso, y realmente yo en el libro... Para vos fue el padre. Es una de las hipótesis no estudiadas, y en mi libro, que sale en julio del 2022, la traslado, y siete meses después, pero no por mi libro, Nair tuvo cuatro años de lo que se llama la terapia intracarcelaria, y Nair pudo hablar recién, después de que salió el libro, y habla de que el padre fue el ejecutor del crimen. Así que si vos me preguntás... Jorge, por lo pronto... Perdón, perdón, pero si vos me preguntás, ¿crees que es inocente o culpable? Yo creo que Nair no jaló el gatillo, o sea, por lo menos en forma voluntaria, y vos me hablabas recién, o sea, ustedes hablaban de que hay una película, la película tiene casi ideológicamente, la película, el documental y la serie, casi ideológicamente van con mi estructura, es decir... Siguen esa línea. Claro. Finales abiertos. Una posible Nair asesina, una Nair ejecutante por, instada por la violencia de género y el vínculo tóxico, y la hipótesis del padre como ejecutor del crimen, y Nair entregándose. Hay muchas preguntas, también te vamos a pedir cierta síntesis en las respuestas para que podamos hacerlo más ágil, Jorge, y vamos a ver por primera vez este back. Ayer, Socio del Espectáculo llegó a la localidad 25 de Mayo, y por primera vez vas a ver el rodaje por dentro de la película que cuenta uno de los casos más apasionantes y más truculentos de la historia policial argentina. Esto es el corsódromo de la localidad 25 de Mayo, porque lo que se estaba grabando, lo que se estaba rodando el día de ayer, en la última jornada de rodaje, es el día que Nair fue elegida reina de los carnavales. Sí, son, la verdad que es una reconstrucción de lo que fueron, eso, una chica, sinceramente esta historia tiene todos los condimentos, porque obviamente preciosa, cara angelical, esta historia de violencia de género, esa que estamos viendo todavía no es, pero ya la vas a ver a ella vestida, a Valentina, ¿verdad? como pasista a la actriz que la interpreta, y la verdad que, bueno, un rodaje éter, nosotros estuvimos ahí, y la verdad que es el último día de grabación de esta película, que bueno, que ahora también con Jorge vamos a hablar de los costos, de cuánto se le pagaron, que paga de 10 mil dólares a medio millón de dólares, y todo lo que hay en torno a esta historia, que es un drama apasionante, que bueno, que esto se terminó de grabar ayer, y es una plataforma internacional de las más importantes. Sí, tengamos en cuenta que hay una confidencialidad enorme, un hermetismo enorme, nadie ha podido acceder a este rodaje, nunca sabemos dónde son las locaciones, no se ha hecho aquí, entonces bueno, es difícil a veces llegar y acceder, tampoco es que tenemos toda la autorización para hacerlo, en el sentido que nos hemos parapetado de tal forma de poder lograr las imágenes, no en forma ilegal, por supuesto. No, es la vía pública. No, es la vía pública, se puede llamar. Pero es la vía pública, ¿verdad? La vía pública, es la vía pública, ellos no pueden hablar, está claro, obviamente, ha sido un trabajo de investigación de la producción de socios. Bueno, tenemos mucho para hablar con Jorge también, con respecto a esta historia, la de Nayir y la ficción. Y que despierta tantas controversias, ¿no? ¿Quién tenía pregunta pendiente? Yo, no, que te decía Jorge, un poco, a ver, ella ha pasado por diferentes pericias psicológicas, entre otras, porque está expuesta a, digamos, en este caso judicial. Digo, ella misma en su declaración que veíamos en la apertura, cuando dice, iba caminando a mi casa y no pensaba en nada, supongamos que ella no lo mató. No podés no pensar, aunque así fuera, el padre acababa de matar a su novio en frente de sus ojos, ¿entiende? Sí, a ver. Sus respuestas siempre son muy, muy... No pensé, no vi, no escuché, no sentí. Bueno, eso es como un violente también. Vos me lo estás comentando desde una persona racional, como sos vos, con una psiquis entera, como la que tenés vos, y hablaste de pericias. En el juicio, que recuerdo, el juicio es récord, y los medios afuera ven eso también, la opinión pública internacional, las productoras, porque así como hace unos días se habló de la condena, después de 22 años de investigación al asesino, a un femicida, como el caso de Natalia Melman, acá en seis meses la chica se entregó, confesó, entregó el arma, se cerró la investigación y se la condenó a cadena perpetua. Es decir, un adolescente de 19 años, un caso récord cerrado en seis meses, no hubo pericias psicológicas, de hecho, por eso lo veía recién a Nacho Rodríguez Pietro, con el que tengo una excelente relación, y él en un momento cuando hace la nota con ustedes, dice, habló de la psicópata, ninguna de las pericias hablan de psicópata, de sociópata, ni de psicólica, de hecho, las pericias que están en la Corte Suprema de Justicia, hecha por el doctor Estola, que fue el que resolvió todos los problemas de abusos en el caso del padre Grassi, y de Alicia Castro, dos eminencias, hablan de una psique totalmente destruida, con abuso sexual intrafamiliar, entre los 7 y los 12 años, con un ataque grupal, que en ese momento se llamaba enmanada, y era grupal sexual, que no lo quisieron investigar a los 16 años, hay lo que todos creen que es una cámara GESEL, es una vergüenza, no es una cámara GESEL, con 16 años, y es más, un aborto obligado 60 días antes del crimen, o sea que hay un montón de cuestiones, en cuanto a la terapia psicológica, endocrinológica, y vos recién hiciste un comentario muy interesante, que decís, no vi nada, no entendí nada, yo cuando me iba de la celda de Nair, empecé a entender que había como una especie de autismo, o había una anomalía psicológica fuerte, porque yo me venía de Gualeguanchú, tres horas en auto, destruido, porque Nair te saludaba, como si se quedara en Narnia, o si se quedara en Disney, no había dolor, no había, había un vacío, y yo le decía a los padres, pero esta piba no hace cargo a nadie, yo me voy destrozado de acá, y los padres siempre entendí que estaban más contentos, y más tranquilos con la chica adentro que afuera, porque se fue corriendo un velo después, con toda la violencia intrafamiliar, igual un psicópata es eso también, por si lo sabés, es clásico también de un psicópata, no, no, puede ser también un autismo, en un instante vamos a ver las imágenes exclusivas, vamos a ver finalmente, a la actriz protagónica, personificando a Nair Galarza, breve corte, y ya volvemos con socios. El caso Nair Galarza impacta, impactó desde que ocurrió semejante crimen, obviamente Nair Galarza está condenada a perpetua, cumple, condena en prisión, pero es una historia apasionante para llevar a la ficción, y hay tres proyectos en simultáneo, una película que iba a ser serie, que finalmente es película para una plataforma, que terminó de grabarse ayer, y de la cual tenemos imágenes exclusivas, una docu-serie pendiente, y también la posibilidad de una serie finalmente, y estamos mostrando por primera vez, justamente imágenes de este rodaje, en la localidad 25 de Mayo, a donde llegó un equipo de socios del espectáculo, si quiere dire ponga pleno, estas imágenes que tenemos, para ir viendo algunos detalles de esta jornada de rodaje, de una escena, donde justamente se refleja el momento en que Nair formaba parte de una comparsa en Gualeguaychú, por supuesto no está siendo grabada en esa localidad, sino aquí en la provincia de Buenos Aires, ya se terminó, y junto a Jorge Sonsini, estamos hablando no solo del caso, sino también de este rodaje, que muestra a qué época exactamente lo que se va a ver en esta película, Jorge. La película es desde el día que nace, hasta el día de la tragedia de Gualeguaychú, no hasta la contemporaneidad del día de hoy. No cubre el juicio. No cubre el juicio. Hasta el crimen. Llega, muestra a Nair Galarza, mirá, yo había hecho una de mis primeras acciones, era mostrar a Nair Galarza, yo decía que ninguna persona se prepara a 19 años, para convertirse en la protagonista de un asesinato o del caso más emblemático de criminalidad adolescente. Y mostraba la foto de ella como bebé, su infancia, su guardapolvo en el colegio, su universidad, como reina, diríamos, de la comparsa en Gualeguaychú. Tenemos además comparativa, perdón que te interrumpa, porque es el punto de lo que decís. Me dejaste bastante impactado, porque conozco, pero no había visto estas imágenes. Mirá, tenemos un comparativo de la verdadera Nair, que está allí de niña, de la adolescente a los 16 años. Claro. A la derecha de la pantalla. La de la derecha, sí. Y del otro lado está la actriz Valentina C.N.L., que la interpreta en el rodaje de ayer. Estas imágenes que fueron logradas. Ahora la vamos a ver en detalle y vamos a ver más sobre esta imagen. Es impecable eso que acabo de ver. Es una comparativa. De hecho, esa foto, es un comparativo. Cuando Clarín en ese momento dijo el insólito recurso del vocero de Nair, porque había puesto todas esas fotos, y una era esa, mostrar que había una chica con un desarrollo absolutamente normal, y que, bueno, yo me quería adentrar para saber cómo dos pides de esta danza se habían convertido en esto. ¿Por qué no se pudo filmar en Gualeguaychú la película? Tengo entendido que son decisiones, obviamente, de producción, de costos, pero también, Gualeguaychú, no te olvides que, cuando yo escribo el libro y hablo de un linchamiento social y mediático, generaba cosas... Crónica de un linchamiento mediático es el libro de Jorge Sonsini sobre el caso de Nair Galarza. Pero, bueno, evidentemente no sería bien recibida Nair Galarza. La producción en particular, ¿por qué? Porque colegas de ustedes, mientras se cubría el juicio, a mí me llamaban y me decían, esto no lo vi nunca, dicen que si le dan la domiciliaria, van y prenden fuego la comisaría y la casa de Nair. Por eso no se hace en Gualeguaychú. Claro, no se toma, digamos, ese riesgo. Bueno, Gualeguaychú es un lugar muy pequeño, digamos, también que decir, o sea, tenés a una asesina en su casa es tenerla a tres cuadras, digo, o sea, Pero acordate que las marchas, por eso en su momento, a mí me hicieron allá en Gualeguaychú una tapa, el enemigo número uno de la ciudad, porque yo lo único que dije es que era rara la vara, es decir, a las marchas contra Nair, una joven adolescente, iban 4.000 personas y a las marchas contra el otro que estaba acusado, que era, no sé si se acuerdan de ustedes, el ciudadano ilustre, Gustavo Rivas, con 2.000 abusos sexuales, iban 30. Entonces yo decía que había, yo veía a Nair en una ciudad como de machos, de gente con mucha actitud misógina, para con la mujer. Pero Jorge, normalmente se habla de esto de las condenas sociales, y demás cuando no hay una condena de la justicia. En este caso, hay una condena de la justicia. La justicia estudió todo esto que vos estás planteando, analizó el caso. La justicia de Entre Ríos. No, no, pero a ver, pero incluso tenemos, bueno, otro día lo teníamos a Nacho acá, hay muchos periodistas entendidos en temas policiales y demás que están convencidos de que ella es la autora del crimen. Lo que dijo Nacho, desde el punto de vista balístico, eso dijo, es algo que es una prueba. Ahora, la justicia de Entre Ríos no siguió ninguno de los protocolos que tienen que ver con los convenios que firmó Argentina en materia de las convenciones de violencia de género y de protección de la mujer. Por lo pronto, a Argentina le podría pasar con este caso, por eso te digo que el caso de Nahir es un antes y un después, hablo de un ensayo socio psicosocial total. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Podría ser Argentina multada como pasó en el caso de México con las chicas de los campos de algodón que realmente no se investigó? Pero vos decís que es una cuestión de género esto. ¿Eh? Hay una cuestión de género. Para mí no hay ninguna duda. ¿Qué tiene que ver eso con la remora? ¿Ella no pudo demostrar que fue violentada por su pareja? Te explico, las mujeres que son violentadas por sus parejas o violentadas, como en el caso de lo que dicen las pericias, intrafamiliarmente, entre los 7, 14 años de edad, más un ataque grupal que se dejó ahí. Fíjate que son tan burros del concepto los fiscales de Gualeguaychú que en un momento dijo no, cuando ella denuncia el ataque en manada, en ese momento lo llamaban así, hoy se llama ataque grupal, estábamos investigando un rapto. Rapto, no se habla hace 20 años de eso, ahora son los delitos contra la integridad sexual de la mujer, es decir, y Argentina firmó en el 94 el convenio de Belén do Pará que habla de eso, son convenciones de violencia mujer y hay protocolos. Vamos un poquito al tema de la película, se habló un poco de los costos y todo eso, de lo que le pagaron. ¿Vos tenés el número de cuánto le pagaron a Irga Larsa por esto? Mirá, hay un imaginario que todos instalaron que era muy ruidoso, así como en su momento se dijo que tenía ira condicionado, que tenía personal trainer y comida gourmet, es más de 10.000 y mucho menos de 500.000. Bueno, hay un amigo ahí. Hay un amigo. Mucho menos de 500.000. Bueno, acá lo hemos dicho. Y aparte, por eso te decía, y aparte, la gente ve, por ejemplo, crímenes americanos, el caso de O.J. Simpson, se desgarra las vestiduras cuando ve eso, se vuelven locos, Vito, la criminalidad apasiona en toda la vida. Este caso es un hecho sin precedentes. Yo creo que Nair, inconscientemente por Susy, que cuando eligió lo que los medios decían, un manager de celebridades o alguien que le iba a dar mucho ruido a esto, sabía que yo no le iba a soltar la mano y que los medios tampoco. Pero algo pasó, por algún motivo esto no cierra. Vamos a ver también y vamos a recordar los números que maneja Virginia Gallardo, que aquí los adelantó, más allá de lo que pueda confirmar o no Sonsini, porque dice entre más de 10.000 y menos de 500, la verdad que hay una diferencia gigante, puede haber cobrado 450. Pero bueno, vamos a ver estas imágenes exclusivas del rodaje y por primera vez vas a ver a Valentina Senere, la actriz argentina que se ha hecho famosa por la serie Elite en España, que aquí pasa a una plataforma muy importante, como Nair Galarza en el momento en que es parte de una carroza de los carnavales de Gualeguaychú, replicados en la localidad de 25 de mayo. Lo vemos por primera vez. Aquí, la llegada de la actriz desde su motorhome, Valentina Senere, la elegida para interpretar semejante personaje, nada menos que Nair Galarza que hoy cumple una condena a cadena perpetua por el crimen de Fernando Pastorizo. A las 3 de la mañana terminó este rodaje de la madrugada de hoy y nosotros llegamos de esa manera que les decíamos antes, un poco subrepticiamente, sin nada ilegal porque estábamos en la calle, en la vía pública, pero tampoco íntimos de la producción que no quiere saber nada que se filtre esto. El último día de rodaje de esta producción que tiene como protagonista a una estrella internacional que fue elegida especialmente por su parecido porque la verdad es que cuando uno ve las fotos comparativas son escalofriantes, hay que decirlo. también va a haber que ver el otro lado que dirá la familia de Fernando Pastorizo, el joven que murió, que fue asesinado. La víctima. La víctima, según la justicia, por Nair Galarza, según los dichos de ella, por su padre y bueno, todo eso se cuenta en esta historia tremenda y estamos viendo en exclusiva a Valentina Ceneré como Nair Galarza arriba de esta comparsa. A ver, no la escuchamos a Paula. Perdón, digo que no creo que no andan. Sí, sí, ahora sí, vale, Paulita. No, decía que no, contestando la pregunta de Adri, pienso que no creo que le guste mucho a la familia todo este show que se arma a través del caso porque de alguna manera se asesina o no ella, la pone en un lugar de figura, de famosa, ¿no? La tiñe, obviamente de un color que no tendría cualquier otro asesino. De los dos proyectos, de los tres en realidad, hay uno que se preguntaban ustedes si había acuerdo o no con la familia, hay integrantes de la familia que también fueron entrevistados en el docu-reality, es decir, esta es la película que como comenté anteriormente tiene como un basamento hasta el día del crimen, donde el espectador puede pensar que eso hay una Nair asesina, una Nair instada por el padre o por un vínculo tóxico de violencia o el padre como asesino y el espectador decidirá. Y esto que vemos del carnaval es el principio de la película, el final, ¿qué sabes del guión? ¿Sabes algo, Jorge? Bueno, obviamente yo tengo cercanía con todas las productores para ir en mucha confidencialidad. Claro. Sí, es... A ver, como te dije, desde toda su vida, esas 10 fotos que en su momento yo dije de niña a mujer, el proceso hasta ese momento, pero esto sí tuvo una particularidad que Nair fue en su momento elegida para Reina de la Comparsa y bueno, la verdad que la elección de todos los actores, es muy bueno el casting, Antonopoulos, Mónica Antonopoulos, hace de la madre de Nair, bueno, Nacho Gadano me interpreta a mí, que yo quede muy sorprendido de la función. No, yo me equivoqué ahí, esa voz que... Claro, me interpreta a mí, yo te escuché la otra vez. Sí, sí, yo me equivoqué. Porque bueno, hay una cuestión, un paralelismo que recién hablábamos de O.J. Simpson, que Robert Kardashian, que todos lo conocen por su hijo, sus hijas hermosas, cumplió esa función de vocero, le leía las cartas... No era abogado, igual Robert Kardashian era abogado, pero no era el abogado que defendía a O.J. Simpson, sino formaba parte de reclutar a los abogados que lo defendieran. Y él... Digamos, vos sos eso, vos sos nuestro Robert Kardashian. Eso me lo dijo un periodista hace muy poquito y te lo puedo tomar. Pero él, en su momento, le lee una carta a la opinión pública y yo llevé la carta al Instituto Nacional de la Mujer cuando Nair pone Jorge Sonsini como único portador de mi verdad ante la opinión pública y los medios quiero que me escuchen en mi celda. Y es cuando nadie entendió por qué el Instituto Nacional de la Mujer no la quiso ir a escuchar a su celda porque es un organismo que estaba para eso. Para ir cerrando. ¿Cómo está la causa en este momento? Bueno, la causa está en el momento que se acaba de revisar por la Procuración General de la Nación, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y tiene que expedirse en los próximos 60 días, se entiende, donde va a decir si revoca el fallo, si hay un nuevo juicio con perspectiva de género o si confirma o si modifica o morigera, diríamos, la pena. O sea que estamos a día de esto. Y te hago una pregunta más que tiene que ver con otro tema. ¿Cómo está la demanda que le inició a ir al psicólogo Cartania? Bueno, es una demanda que tiene obviamente dos juicios, los de daños, una demanda penal y que bueno, en su momento él, acordate que los juicios necesitan mucho dinero para perirse lo que fuera. La verdad, ellos como nadie quería ser perito porque les prendían fuego la casa. Gabriel se había ofrecido a ser perito y fue la vida de padre. Se ofreció, se lo transmití a los padres y dijeron, bueno, la verdad, no podemos pagar peritos que venga. Se comprometió a hacer una batería de test durante varios días, fue incompleta, no se utilizó y lo que ellos manifiestan es que se presentó en los medios como su perito y que realmente rompió el secreto profesional. Una causa de daños y de tipo... Cerramos con las cifras que me has dado vos, Mir, ¿cuáles eran? Justo quise buscarla ahora, eran audios, pero hablábamos de en diferentes proyectos, tanto la película como la serie, hablábamos de 50.000 dólares uno y 20.000 dólares la otra. Es cercana. Es cercana. Bueno, muchas gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias por venir y por toda la información. A ustedes por este debate tan respetuoso. Gracias. Bueno, obviamente que aparte de charlar con Jorge Sonsini, hemos visto estas imágenes que van a tener amplia repercusión porque es lo que vamos a ver en el rodaje que terminó ayer. Ya luego veremos la película cuando se estrene y lo viste aquí en Socios de la Espectator.